¡Suscríbete al canal! ¿En qué consiste? Dice, en Origins activa todos los generadores sin dejar que se pare ninguno Muy bien, ya sabemos que eso se refiere a los 5 generadores que van a ver a continuación Y pues bueno, les voy a ir mostrando cada uno de ellos Y pues bueno señores, aquí el primer generador estaría... Perdón por los martillones Estaría en lo que sería en la sala al principio, ¿verdad? Todas las decolecaciones así específicamente no me las sé Así que no me pregunten bien cómo decirlas porque aún no me las sé totalmente Les voy a decir más o menos cómo ubicarlas Muy bien, ya saben, tenemos que esperar a que se activen A que el reloj termine de sonar, podríamos decir Y pues bueno, van a salir lo que sean los templarios Y pues bueno, estos templarios tienen la misma vida que tienen dependiendo de la ronda, ¿verdad? ¿Me entienden? Si está en ronda 3, tiene vida de ronda 3 Muy bien, como ven Al salir del generador 1 Hay dos caminos Hacia el generador 2 o hacia el generador 3 No hay pierde, sigues derecho y llegas tanto al 2 como al 3 No hay orden para activarlos Así que bueno Muy bien, prosigamos Para llegar lo que será al generador 5 ¿Qué es este que están viendo? Si no me equivoco, ¿es donde está Yogurt? Si Ah, no, ese es el 4, si Bueno, en fin, para llegar a este Tienen que ir hacia la Workshop Que es igual El generador 2 y 3 conectan a la Workshop Si, por ejemplo, también aquí en la 4 está esta máquina que te da un pera al azar Es muy bueno, salen pers que no están en máquina Así que ya saben Muy bien, ya saben Workshop, siguen el camino Es que no hay pierde para los generadores Simplemente tienes que seguir el camino y llegas Lo único que sí está difícil es encontrar Tanto el generador 4 No, tanto el generador 5 No, tanto como el generador 6 Como el generador 6 ¿Sí? Ese es el único dificilito y está por la iglesia Y pues bueno, esto será pues prácticamente todo Recuerden que como luego dice Activa todos los generadores sin dejar que se pare Ok, ¿a qué se refiere esto? Esto es a que los zombies te pueden destruir ese generador Como si estás, no sé, dando vueltas ahí Y no sé, si estás cerca de ahí Los zombies pueden ir por el generador ¿Sí? Igual te sale en la pantalla un simbolito Del número que se está destruyendo Así que vas corriendo y matas a los zombies Sí, si no puedes dupla activarlo No pasa nada si te lo destruyen Pero bueno, el chiste de este logro Es que los mantengas todos prendidos Pero bueno, señores, este fue Malfarco Gracias por ver Nos vemos